Y noticia de última hora, Sanidad ha facilitado los datos del coronavirus, vuelve a subir la incidencia acumulada en nuestro país, 236 casos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos de Sanidad, España suma 10.654 nuevos contagios y 260 fallecidos en 24 horas. El número total asciende ya al 1.829.903 infectados y supera los 49.520 muertos.